Stop censura Fenómenos paranormales, orbes, asturismo ufológico Soñando con la liberación, investigación y inclusión OVNIESPAYNE.COM Presento de Fernando Domínguez la biografía Empezó en el 2010 con la ufología Nació en febrero del 86 en Zamora Es una persona que mucho explora Ha llegado a ver OVNIs en varias ocasiones De los cuales hizo una foto y varias grabaciones Está tratando de que abra los ojos gente ciega En Ufolix ha hablado de Federico Acosta Noriega A Virginia de Guayán Llega el momento de abrir la puerta secreta al universo Y como no, tenemos a Nando Domínguez al otro lado del teléfono Nando, buenas noches Buenas noches Isa, un placer volver a estar aquí contigo Hace tiempo, hace mucho ya Sí, pero ha pasado rápido Ya sabes que cuando uno disfruta de las vacaciones Y del buen clima y del verano pasa volado Cuando eres pequeño se hace eterno Pero ahora que eres mayor ya, yo creo que el tiempo corre Se pasa rápido, pero ojo, ya sabes que el tiempo es relativo Porque nuestros oyentes decían que se les ha hecho muy largo Y tenían muchas ganas de que volviéramos Y en fin, que hemos de aprovechar para dar las gracias A todos aquellos guardianes de la puerta secreta Que nos han recibido encantadoramente Y que nos echaban mucho de menos Y que se alegraban mucho de la vuelta Aunque me riñen un poco con eso de que Lo vamos a hacer un poquito más corto este año, una horita Pero bueno, oye, son cosas que pasan Es que llevamos mucho tiempo Ya llevamos casi Pues llevaremos en total Como, yo creo que esta es la sexta o la octava temporada Porque llevamos como casi seis años con el programa Porque antes de Radio 4G Se hacían otras emisoras Y empezamos a nivel local Y precisamente uno de los promotores de la puerta secreta A nivel local Es, bueno, a nivel local Luego también estuvo en Nacional Y bueno, y promotor de Radio 4G Valencia también Es Luis Piso Ya he salido muchas pistas para saber quién eres Luis Piso, que lo tenemos aquí en el estudio hoy Luis, muy buenas noches Muy buenas noches, Isa Muy buenas noches, Nando Un placer Un beso a todos los oyentes Que digo, Luis Que tú estuviste en el arranque del programa Y fue en el 2013 Fue en el 2013 En febrero Ya estábamos empezando a planear Café Onivalencia Y bueno, ya fue cuando empezamos En la primera ronda Sí, sí Que fue una temporada muy cortita Porque empezamos en febrero Y acabó pues en junio por ahí Luego empezamos en una emisora a nivel nacional Que estuvimos tres o cuatro meses Hasta que empezamos con Radio 4G O sea que Temporadas llevamos como ocho Lo que pasa es que años a años Pues será creo que el sexto Pero bueno, no me voy a enrollar Que ahora Tenemos que ir ajustando tiempos Porque al ser tan cortito Pues no me puedo explayar mucho Bueno Recordarán los oyentes Que nos siguen habitualmente Que en el mes de julio Como siempre Además ya es un clásico Nando Domíguez organizó En esta ocasión Las cuartas jornadas de ufología En Morales de Toro Que además Luis Pisu acudió ¿No? Por primera vez Sí, sí Encantado Me fui corriendo allí Me costó Me costó acostumbrarme Porque cuando estuvimos en el local Me daba la vuelta Y veía a Luis Y le digo a Luis Joder, todavía no estoy acostumbrado A ver No podría que estés ahí Es verdad Fue un sueño Y bueno Para mí ha sido Lo mejor de estas jornadas Aparte de La gente que ha se acercado Y ya sabes Que hay gente que hace kilómetros Para este tipo de eventos Pero el plato fuerte Fue recibir a estas personas A Luis A Gemita Berta Paqui Paco Hanna Bueno, la verdad que para mí Ha sido un sueño Y estoy súper agradecido Porque han sido una de las personas Que más me han ayudado este año En el tema de las jornadas Y ha sido un éxito Gracias a ellos Claro Bueno, tengo entendido Que ha ido gente Que fue bastante gente Pero que además Acudieron de Asturias De Toledo Y de la voz del misterio También Fíjate A raíz de la muestra de Valencia Sí, sí Dos chicas De la muestra de Valencia Que eran seguidoras De Juan Ignacio Blanco Y a partir de ahí Empezaron a ser seguidoras De 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 la De la voz secreta Y la puerta al universo Sí Y ahí se presentaron Me hizo muchísima ilusión En cuanto me lo dijeron Y tal Y dice Oye, mira que hemos estado en Valencia Y digo Pues qué idea Si habéis estado en Valencia Y digo Esperad que está por aquí Luis Oye, qué poderío Qué capacidad de convocatoria Anando Pero es que estás Estás que te sales Porque además Yo no sé si esto ha sido una inocentada Pero que yo sepa No es 28 de diciembre Ni nada Pero ¿Es cierto que se han hecho eco De tus jornadas Hasta en Francia? Pues La revista Logos Pérez Que es una revista De De unos Pues de un grupo de investigación De ufología Eh Contactó conmigo Y me dijo Cuando acabe las jornadas Hacéis una Vamos Escribes una crónica Dice Y te la publicamos en la revista Y la verdad que a mí me ha hecho Muchísima ilusión Que traduzcan El 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 artículo que yo he escrito Esta crónica De las jornadas de ufología Y lo Lo publiquen en la revista Y además hace poquito Es cuando me ha llegado a casa Un ejemplar Que me lo han mandado desde Francia Sí Tengo la foto Por eso te lo Sabía que era cierto En Francia hay muchas aficiones Y son muy serios Con el tema OVNI Sí En Francia No es como aquí en España En Francia Hay muchísimas más publicaciones Hay una red muy extendida También de De investigadores Y está la MUFON Francesa También Que hace mucha fuerza Hace mucha presión Tienen cursillos Además Sabéis que hay unos cursos De ufología Que organiza la MUFON Desde Francia Para que los Redactan en PDF Y en francés Entonces Si no sabes francés Es prácticamente como que No te cogen Ya Lo intenté Pero bueno Pero te compras un programita En el ordenador De traductor De francés No vale No juega No les gustó La idea no les gustó nada No Yo tengo ideas para todo Bueno ¿Y cuánta gente Más o menos fue? Pues unas 50 personas Aproximadamente Y la verdad que Ya te digo Vino gente De Toledo De León Madrid Valladolid También de Asturias Gente que Asturianos Que siempre Que siempre ha venido Desde el principio De las jornadas Bueno Desde las segundas jornadas De ufología Ha sido ya Una de las personas Que es un amigo Se llama Adrián Y hace poquito Ha tenido una niña Con que desde aquí Le doy la enhorabuena Y bueno Estos asturianos Los trajeron Sidra de Asturias Que estuvimos tomando Aquí en el local A última hora Muy buena también Bueno Creo que la fiesta Duro lo suyo Porque por ahí He leído que estuviste Hasta las 5 de la mañana Hasta las 5 en el local Estuvimos Y luego pues Para casita La verdad Y bueno Al día siguiente Pues yo Al día siguiente Nos podían levantar Para mí fue triste Fue feliz Pero triste Porque como se me iba Luis ya para Valencia Con Merta y con todos Hay que decírselo A los oyentes Hemos hecho una amistad Y además Tenemos Una gran Sintonización Hernando y yo Y yo le debía También a Hernando Por supuesto Toda la ayuda Que me prestó En la muestra del misterio Que fue enorme Y bueno Y por conocer La planicie de Zamora Que yo Por eso ella daba Cualquier cosa Además Bueno Estuvimos en toro Y viste Es que es bien plano Todo ¿Es plano? O sea La tierra es como Zamora Plano Puedes montarlo En un aeropuerto ¿No? Ahí puedes montarlo Percesabete Hay que decir Hay un cielo impresionante A lo mejor Cuando hablas De 50 personas Pues igual Los oyentes dicen No es para tanto Pero es que hay que tener En cuenta Que Morales de Toro ¿Qué población tiene? Nando Pues Llega a los 1090 habitantes Fíjate Con Una gran población De rumanos Que se han asentado En Morales Y bueno Serán unos 200 O por ahí Oye Mira que gracias A esta gente Pues por lo menos Ha aumentado un poquito El pueblo Y no se ve Se pierde la despoblación Que va habiendo Eso también ha pasado En muchos pueblos De la provincia de Teruel Concretamente además Creo que fue en Aliaga Cuando el alcalde Propuso Pues dar A los inmigrantes Dar trabajo Y casa Y tal Para que fueran Porque es que Si no tenían Que ir cerrando escuelas Y gracias a ellos Pues los pueblos Existen Porque son pueblos No es como en Valencia Que están pegados Unos de otros Y son todos grandes Ahí hay Hay pueblos De 100 habitantes Y a lo mejor Hay 4 niños O menos Y si no se tiene Que cerrar la escuela Pero hasta el pueblo Siguiente Pues igual hay 20 kilómetros O el uno grande Donde haya la escuela Pues están mal Hay una enorme despoblación Y la verdad Que se está sufriendo Muchísimo hoy en día Más Porque incluso Nos quieren poner En alrededores En compañía Mira por ejemplo En el pueblo de Esther Castro Pues antiguo Querían poner una macrogranja También de cerdos Sabemos que contamina muchísimo Y encima Aparte de despoblarnos Nos echan Y nos meten Nos traen la mierda Por decirlo de alguna manera Porque es que es indignante Como se aprovechan De los sitios pequeños Pero bueno Hay una unión Impresionante Del pueblo Que se une Para luchar por lo suyo Bueno pero una granja De cerdo Eso es trabajo Sí pero a la larga Contamina muchísimo Los acuíferos Hace plagas de moscas Plagas de ratas Pero tiene que estar A X distancia Del urbano Debería estar A X distancia Del pueblo Pero claro La gente se queja Por claro Los olores Los olores Los bichos Con lo bueno que está El jamón Mecachi la mar Que del cerdo Me gusta hasta los andares Eso se suele decir Luego también Claro Pasan muchísimos cerdos Bueno es impresionante De verdad Pero bueno La unión del pueblo Hace muchas veces Ver espíritu Y ganas De un mundo mejor Porque se ha reunido Muchísima gente Para luchar por su tierra Que por cierto Que habláis del cerdo Salía un artículo No sé No sé dónde Que era No sé si en Francia O en Inglaterra No recuerdo bien Para qué voy a mentir Que decía Que en España Había más cerdos Que personas Que por lo visto Es así ¿En la política o en Inglaterra? Es lo que quería preguntar Contando con estos políticos La verdad es que el titular Tiene mala sombra Porque suena Hay mucho cerdo En esta vida En todo el mundo Os quiero contar Unas notas Hace poco Que he sufrido De un político De Zagora El cual Yo había Puesto Un comentario Hacia su líder Y acabo hablando De ovnis Este político Digo bueno Por lo menos Estoy metiendo Los ovnis A los políticos Un nuevo admirador Un nuevo admirador Que también También tengo entendido Que las cámaras de televisión Fueron a rodar Las jornadas ¿No? Sí Mira Es una de las cosas Que había intentado Que sucediesen Desde las segundas jornadas Porque cuando empecé A dar una difusión Del evento Dije Joder Me gustaría muchísimo Que se acercasen Y hiciesen un reportaje Y así fue Oye Se presentaron allí Momentos antes De las jornadas Hacer unas grabaciones Y hacer un reportaje Que casualmente Hace poquito Lo habían subido Y yo no sabía Que estaba en la tele Y me mandó un mensaje Una exnovia Y lo protestó De la tele Y digo Pues vaya Digo Estaba diciendo Madre mía Aquí me ha tocado Ver en la tele Es lo que dices tú Nando Que suceden cosas Es lo que De eso se trataba Las jornadas Las jornadas tuyas De que Ese interés Esa proyección Se salga fuera Toda la ayuda De la prensa A la televisión Para Los demás El externo El circuito externo Sepan que existe esto Pues La verdad Que ya no somos Cuatro personas Cuatro locos Entre comillas Que nos reunimos Hablamos de conspiraciones Nosotros estamos buscando La verdad Del fenómeno ovni Como hemos mostrado Muchas veces Hemos sacado casos A la luz Que se trataban de Por ejemplo Maniobras militares Arcefazos militares Que tienen ocultos Y yo creo que Le hemos dado una seriedad Al tema De las jornadas de ufología Que bueno Para mí ha sido Un honor Del apoyo que tengo Aquí en Zamora Con los medios Porque es enorme La verdad La verdad es que Nando intenta ser Objetivo Y llegar al fondo De los casos Y de hecho Bueno pues Tú hiciste una conferencia Sobre los ovnis Bueno Por los casos De ufológicos Ocurridos en Zamora Y otros Que no lo han sido Pensándose La gente que era Como por ejemplo Me contabais Que cayó un rayo Que un rayo láser De una discoteca Se creían que era un ovni ¿No? Por ejemplo Este fue mi primer avistamiento Ovni Ojeto volante Es identificado Resulta ser En la discoteca Pecados De aquí al lado de Toro Pues claro Tenía un En aquella época Pues era Había una fiesta enorme En Toro Porque ha ido decayendo Y tuvo Tuvo un láser Que Llegaba hasta kilómetros Y claro Yo iba de la mano De mi abuela Por la calle Miraba arriba Y de repente Imagínate ver Pues yo veía como círculos O algo así Yo recuerdo Y claro Era tan pequeño Que yo decía Te impactó Y luego era una discoteca Qué bueno Luego resultó ser una discoteca Pero al principio La prensa Pues se hablaba Estaba toda Zamora Todo Porque se vio en muchísimos pueblos Pero se da cuenta Que alcanzaba El foco ese De esa discoteca Por casi 30 kilómetros Entonces eso creó Una expectativa De avistamiento Son impresionantes En Zamora Y la gente hablaba De luces extrañas Incluso todavía hay gente Que decía Que la prensa Había publicado eso En plan de tapar El objeto volátil Y ratificado Pero vamos Resultaron ser las luces De esta discoteca Pecada Sí, bueno Pues hay casos así Hay casos así Y bueno Hace poquito En el año 2017 Te acuerdas También en Toro Unas maniobras Sí Lo comentaste además En La Puerta Secreta Que además Luis Fíjate que La Puerta Secreta Ya nos conocen Hasta en Francia Porque Nando Siempre que se presenta Colaborador de La Puerta Secreta A un programa nacional Que se emite en Radio 4G O sea Todo eso viene en la presentación Siempre En todos lados Es verdad Y en los carteles Por supuesto también Bueno Luego también estuvo Fernando Rodríguez El expiloto Que lo hemos tenido En una ocasión En la Bueno además Muy buena La ponencia de Fernando Me encantó Sinceramente Para mí fue Las mejores ponencias Una ponencia Con humor Con No sé Con un espíritu De alegría Y bueno Ya sabemos Que como él es piloto Pues tiene un conocimiento Muy elevado En tema de aeronáutica Y la verdad Y la verdad Y la verdad que fue Fue el punto Para mí Puso un punto Cómico Al final De su ponencia Porque sacó Una imagen En la cual Habían unas palabras Y luego Una serie De avioncitos Y una de las palabras Era ¿Cuántos aviones Pero aviones con B? Entonces claro Directamente Era una prueba Era un ejercicio Estos Medio Con trampa Claro Tú estás viendo La imagen Y solamente Estás viendo Que avión Está mal escrito Entonces luego Te preguntan ¿Cuántos aviones rojos Hay? Tú no lo sabes Responder Claro Porque te desvía La atención Claro Y es muy De eso se trataba Claro Y es Pienso que era Un ejemplo Súper inteligente Para comprobar Como nosotros Cuando queremos Ver algo Lo vemos Y muchas veces Hay cosas Que se nos pasan Y las cortinas De humo Cuando se lanza Una noticia Que tal Que es una tontería Y es para tapar Algo gordo Que es negativo Y que no interesa Para desviar la atención Claro Luego también Estuvo Ester Castro Hablando del Círculo de las cosechas Que además Estuvo también En la puerta secreta Antes de acabar La temporada Estuvo Pierre Montiagudo Que habló Sobre la luna Sobre el expediente rojas Y por cierto Ya aprovechando El día 4 de octubre Jueves Celebramos En el segundo Café OVNI De esta temporada Y tengo como invitado A Pierre Montiagudo Va a venir a Valencia A presentar su libro Y vamos a hacer Un especial Sobre la luna Sobre la conspiración El 4 de octubre 4 de octubre Es un especial Conspiración de la luna Y Pierre Montiagudo Me gustó mucho La conferencia Aunque Creo Sí Aunque Nando Luego ya Digamos que La sustancia del final De todo el tema De Pierre Yo creo que no es No es por donde dice él Sino porque Ahí se ocultaron Otras cosas Es muy interesante Porque se lo bautizó A uno de los científicos Más importantes Del proyecto Apolo Que era el tío Que diseñó Todo el Digamos Todo el alunizaje Toda la matemática Del alunizaje Y por lo visto Poco antes Del alunizaje Pasó algo Que a ese hombre Le borraron la memoria Prácticamente Sí 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 De películas Esto Sí Sí Lo conocía en persona Era amigo de su padre Y aparte Es un tema muy oscuro Por cierto Que el Café OVNI Que se hace el primer jueves De cada mes Creo que el de septiembre Estuvo Miguel Ángel Plana ¿No? Estuvo Miguel Ángel Plana Lo vi en directo Sí, señor Ah, sí Desde aquí le mandamos Un fuerte abrazo otra vez Estará la semana que viene Se lo recuerdo a los oyentes Muy bien Porque ya sabéis Que como es Miguel Ángel Plana La enciclopedia Exacto La enciclopedia Estábamos todos abobados Viendo trailers de películas Y él hablando encima Y bueno Se sabe lo más insospechado Lo más friki Lo que nadie conoce En una película rara Que a lo mejor No se ha estrenado Siquiera en cine Pues él la ha visto O sea Es algo Impresionante Y bueno Y luego No sé si hubo algún invitado más Creo que tuviste Tu saludito De Javier Sierra Que todavía Tienes la espina De que no lo podemos Entrevistar En la puerta secreta Y mira que lo hemos intentado Ya anda muy liado Mucho de viaje Creo Que andaba también Porque lo conocí en Zamora Hace poquito Y me dijo Que andaba también Con A ver si había Un poco de suerte Y se hacía La segunda temporada De Tres mundos Y luego Hubo una mesa redonda En la que Luis Tú hacías de moderador ¿No? Hacía de abogado El diablo ¿Y quién es el diablo? ¿Cómo fue? Contarme ¿Qué inquietudes había Entre la gente? Hombre Intenté Intenté Hacer una mesa de diálogo En torno A cuál era O sea Digamos De que Todos los que estábamos allí A cuál Prueba más Real Nos cogíamos Para tener Esa teoría De que La tierra Vienen de fuera ¿No? No Que prueba Que prueba Que prueba real De que vienen seres De otro planeta ¿No? A ver cada uno Qué es lo que decía Y cuál Eso El resultado final De la pelea Salió 0-0 No No hubo ninguna pelea Fue un debate Muy abierto Estuvo muy bien Porque cada uno Dentro de su terreno Igual que Esther Con todo Digamos que Diferentes personas Con Pues uno del grupo Estudio Espírita Una vidente Luis Que es mi tierra planista Ufólogo Ufólogo tierra planista El único que hay El único que hay Solo hay uno Que la planista Y no sabes La de quebraderos De cabeza Y la de insultos Que recibe Por las redes sociales El pobre Luis Yo no sé Yo que tú ya Dejaba la teoría Porque es que Porque es que Hay que ver Además ya sabes Que la gente Muchas veces es cruel Porque No se dan cuenta De que De que lo hacen Por De forma Completamente Inocente Que es Por Por afición Que no No cobran nada En ningún sitio Que tú por ejemplo Para las jornadas Pues te has pegado Una paliza tremenda Para organizarla Y te cuesta hasta dinero Y sin embargo Aún así Se ceban Con una persona Pero bueno pues Para eso Para eso se expone La teoría Para que haya seguidores Y detractores Y cada uno Que opine Y que rebata Al otro Pero De verdad Con Luis Se ceban De una manera Que Luis comparte Vídeos Y información Que la verdad Que yo Como persona Que soy neutral Me da mucho Que pensar Dejemos claro Una cosa Dejemos claro Que en este tema Lo que pasa Es que tocas La fibra sensible De las personas Que han estado Estudiando toda su vida Su EGB Su COU Su bachiller Su eso Y directamente Tiene que salir Un espabilado de la calle Que habla en radio Que dice que todo eso No es verdad Que ni es físico Ni es Evidentemente Claro Erizalo 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 Te pones de muy mal humor Porque dices Hombre vamos a ver Este señor Que autoridad tiene Para decir ahora Que el sol y la luna Sabes Giran alrededor de la tierra Y que la tierra Estaba fija Si eso ya se supone Que ya se Entonces hay gente Que directamente Antes de empezar Si no Lo que pasa es que Antes de empezar A profundizar Directamente En el porqué Ya está en guardia Prefieren seguir con eso Entonces El único recurso Es un poco Decir Ves a tomar algo ¿Sabes? Si Muy fin has estado Oye Que nos quedan dos minutos Y Nando Sé que cuando Acababa la temporada Y tenías previsto Un libro Que estabas escribiendo Archivo abierto Los ovnis de Zamora Parece ser que Está previsto Que salga Después del verano ¿Cómo está el tema? Pues no lo sé Anda No me digas Sí Sé que está previsto Que salga Después del verano Pero todavía Es que ya acaba el verano Acaba ya La semana que viene Sí bueno Pero después del verano Ya sabes que todavía Son unos tantos meses también O sea Para Navidad Hombre Navidad es buena época Navidad es buena época No sé exactamente La fecha exacta Y bueno Ando esperando una respuesta De Magdalena del Amo Para que Me mande la plantilla Y comience una amiga A hacerme la portada Es seria Es seria Magdalena Es seria Verás como salió la luz pronto Que estuvo en la Muestra de Misterio Bellísima persona La verdad Se ha portado conmigo genial Y estoy súper agradecido a ello Tanto ella como Salvo Freisedo Y bueno Y todos los ponentes que vinieron Desde luego Un mar de Un mar de buena gente La verdad que sí Y que muchos van a echar de menos Porque yo fuera de micro Le he preguntado a Liz Oye pero vas a repetir la muestra Pero es demasiado lío Demasiado dinero Por desgracia Se perdió muchísimo dinero Ya sabéis que Que nos falló Uno de los sponsors Más importantes En fin Sí mira además Uno de los sponsors Hace poquito recibió su justicia Por lo que he visto En una nota de prensa Sí correcto Además muy bien Ahora veremos Ahora veremos Que llega a los soldados pertinentes Ya me lo contaréis fuera de mi antena Ahora veremos Que no se ve que va Mira Isabel Igual que el programa Te digo lo mismo De la muestra del misterio Lo breve Si es bueno Dos veces bueno Pues eso Ya Si Tenéis toda la vida por delante Sois jóvenes Que sea bienal Suena bienal Tenemos dos historias Pues por hacer todavía O encontramos un sponsor Y lo hacemos en enero Efectivamente Si algún empresario Nos está escuchando Pues estaríamos encantados De que además Fue un exitazo Pero hace falta Un poquito de dinero Para Y alguna ayudita A Luis Que no lo haga solo el pobre Además de Nando Porque Porque es una locura La verdad es que organizar Fue demasiado Ha sido el primero Y asumí el riesgo Asumí el riesgo Estoy contento Con el resultado Pero Ya lo creo El bolsillo Se resentió Pero bueno Seguimos por ante Bueno Nando Que bienvenido A la nueva temporada Espero Que pronto nos hables A ver si La próxima vez Que hablemos contigo Ya nos dices El día exacto Que va a salir el libro A ver Qué suerte Y ya tengo la fecha Con la poca suerte Y Luis Que el Café OVNI Sea un exitazo Y todos Pueden mirar Tienes en Facebook Café OVNI ¿No? Sí Estamos en Facebook Café OVNI Valencia Tenéis grupo y página Y luego En la página web Que es Café OVNI Valencia Todo junto .wordpress.com Bueno chicos Que nos vamos Venga Un beso Un beso muy fuerte Para todos Adiós Hasta luego No No No